¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me apetece saltar. ¡Ay! Mucho más. Eso no es nada. Quizá desde ahí... ¡Jordan! Hay que seguir pensando. ¿Pero cuánto quieres saltar? Infinito. ¿Cómo a mí de alto? Más. ¿Más? Sí. Pero si ha sido muy alta. Hay un truco. Un trampolín. Hola, pop, pop, pop. Era... Tractor. Cambiamos de vídeo. Trampolín, trampolín. Eh, 28.000 euros tampoco. 28.000 euros. ¡Un euro! Trampolín. Lo mejor es salir de piscina. Este es demasiado grande. ¿Dónde voy con un trampolín tan grande? Eso en el coche sí que no me cago. Claro, tiene que caber en el coche. 100 euros. Tiene para agarrarte y todo. Muy poco peligroso. Esta va a ser mía. Es mía ya. 25 euros. Se la saco por venda. Le escribo. ¡Hola! Ya me ha contestado. Vamos a comprarla. Aquí tiene que aparecer un hombre con una trampolín. Mientras vamos al columpio. ¡Uy! Es más o menos lo que esperaba. Aquí tienes... Muchas gracias. ¡Vola, vola, vola! Mira que rompido. Yo quiero utilizar la normal. Primero saltar la normal. ¡Madre mía! A ver, ¿puedo yo? ¡Qué guay, tío! Esto en tu patio te tiene que quedar muy guay. Ay, ya me dolió la cabeza. A ver si con el ski te ríes tanto. No. Sí. No. Sí. ¿Cada una tabla? Yo digo que sí. ¿Tabla cabe? ¿Tabla cabe? No le hemos dicho, pero le vamos a quitar las ruedas. Los ejes y todo. Solo la tabla. Vale, vale. Claro, si ponen las ruedas... Bueno, quizás está divertido. ¿Qué habrá dentro del coche? ¡Eh, eh, eh! Cha, 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 cha. No cabe, aquí sobran cosas. ¿Esto qué es? No cabe. Lo siento. Vale, esta me la quedo yo. ¿Esta va a ser? ¿Para quién? Para ti. Tienes que estar suscrito, dale like y dejar millones de comentarios. Muchos, muchos. Ya sabéis, contrabas mejor y este Jordan podrá ser tuyo. O este. ¡No! Si te toca me lo puedes cambiar y te doy yo. Oye, tío. Muchísimas gracias a todos. Cuando este vídeo llegue a 2000 likes, digo ganado. Y con esto ya lo podemos comprobar. ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! Tú eras la va a romper. ¡Ay! No voy a decir que es más difícil de lo que pensaba. Porque solo he dado mi intento, pero creo que es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué has comentado 500 veces y no quieres la tabla? Pues te regalo chuches de tortugas ninja. O la tortuga. Nada, está bueno. Vale, falta decir que si no cabe, tú te quedas aquí. Mira, chico, tú flipas. Por los pelos. Quiero ser un Twingo y no cabe. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora la cosa es, ¿cuál es el spot? Un skatepark. ¡Vámonos! ¿No ves cómo se le va a sacar por 20? Me ha callado bien, ¿eh? Soy un timador. Eres un negociador. No, mira qué bien queda. No, primero a comer. ¿Tú qué quieres ir, Claudia? Burger King. Burger King. Burger King. Hacemos una parada antes de salir volando. Queremos comer. Primero. Ponme un menú... ¿De qué vio me pido el menú? Comer, 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 comer. ¿Ha dicho primera ventanilla o segunda? Yo qué sé. ¿Cómo te lleva o no? Es que yo quería saltar, yo no quería comer. Mientras salto, la comida me va a hacer... Aquí cajas. No creo que me cobre unas cajas. Pues allí. ¿Ha dicho primera ventanilla o segunda? Amor, no lo sé, pero si aquí hay cajas, ser allí. Págalo a Sugar Mami. Como siempre pagando yo. Eres un falso, ese es mi móvil y mi tarjeta. Soy pobre. Voy a seguirme en mi Instagram y en mi YouTube, que estoy subiendo cositas. Promocioname, bebé, promocioname. Está tardando tanto porque están esperándonos a salir. No sé, puede ser, ¿no? Sí, sí, ¿no es? Ella dice que sí. Siempre imitando yo. Por aquí, gracias. Mira, mira que estoy todo, que siempre me falta en cosas. Está todo bien aquí. El trampolín esto también. Pues venga, vamos. Vamos para el Skipper Park. Como estamos en Mollet, vamos a hacer de Mollet. Y si como siempre no hay nadie ya... Mira qué rápido vamos a llegar, ¿eh? Bueno, que voy en contra para allí. Y vamos a llegar rápido y rápido porque nos íbamos a estampar. La transición hípica no ha podido ser suficiente que hemos conseguido aparcar. A ver, a ver. Aquí no se puede. Ya somos dos. Mirar todos los coches que hay. El Skipper tiene que estar a reventar. Me mirarán raro al llegar con esto. No, no creo, no. No llego, no llego. No llego. Si no me sale ningún truco, va a ser culpa tuya. Me duele la barriga. El burger no ha sido una idea. ¿Esto cómo lo llevo? Imagínate que me veis así llegando al Skit Park. Ah, nada, otra idea más del Jordan. Mira, 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 mira. Ahora, ahora, ¿no? Ahora, ahora. Ahora hay un sitio en la puerta. A par con el Skit. Guárdamelo. Fíjate ahí. Ahora sí. Ahora yo puedo patinar tranquilo. ¡Cuánta gente! ¡No! No quepo, ¿eh? No quepo. Y todos esos coches de quién son. Hay que encontrar el sitio perfecto para poder utilizar el trampolín. El tío del Guadalajara, pues al venderme, no me ha dicho. Cuidado, que esto salta mucho. Vamos a comprobarlo. ¡Pues Dios! Ese tengo que ser yo. ¿Lo ves o no lo ves? Me he olvidado el casco. Ha saltado poco. Como me dé a mí. Hay que hacer comprobación. ¿Comprobación de qué? A ver lo que salta. De matarte. Fuerte, fuerte. ¿Pero cómo lo hago? Como lo he hecho yo, pero ten cuidado que no te vaya para la cara. Dale, dale, fuerte, fuerte. Pero. Apunta. Así no salta. Ah, pues sí. ¿Qué has hecho mal entonces? ¡No! Pero tíramelo para mí. ¿Te dices que tanta llego? Apunta. ¡No! Era perfecto. Trípode. Lo tenemos, lo tenemos. No lo tienes tan para allá. Aquí. No pilláis la toma. Aquí. Casi mueres. Otra. No. ¡Cáyelo tú! Estoy en la mierda. Dale. No puedo caer yo mismo. Mira. le he pillado el truco a hacerle caso mira me faltaba esa motivación que os suscribíais todos hasta que no haga esto no puede empezar el vídeo debería dejar de intentar esto verdad no puede no puede mira la tabla puede hablar y todo solo por culpa de este truco vamos a tener que volver mañana a acabar el vídeo me estoy quedando sin sol y menos mal que salen dos personas que le he inscrito si no ella fuese a matar más de uno. ¡Una más! un año después ¡Por fin! un año un año para hacer eso me ha costado tanto tío porque al menos la cama elástica no se ha roto lo que sí que se ha roto es mi skate pero bueno solo un poquito y al menos es solo por este lado por este más o menos esta tabla pasa por agua por barro por todo ya si no pasa nada he hecho un truco en todo el día bien ¿no? estoy muy cansado mañana seguimos al día siguiente hoy sí que sí hoy es el día de hacer el salto más alto de toda mi vida lo único que hay un problema los que me seguís en instagram ya sabéis que me he motivado fuego que me tengo que montar el esquí pero pero ¿por qué lo vamos a montar? de verdad ¿en qué estaba pensando? claro hay que hacerlo sin ruedas el otro día lo hicimos con ruedas y no lo único que no se lucea si no me sales por eso ¿cuánto piensas que voy a poder saltar? aquí aquí no llegas ¿me lo dices? estoy dormida no, no creo que nada ¿pero por qué? porque porque estoy parado te voy a mover porque es muy rígido la cama elástica como estuve intentando tantas veces el mismo truco quizás ha dado de sí en el caso de que no funcione voy a quitar esta tela y así cabe mejor la tabla hay veces que se mete por aquí y justamente en ese tiro le va a caer el hardflip le doy un par si no lo quito hay que aprovechar el salto la tabla no salta me la engancho con cinta voy a despelotarla no es culpa mía si no toca con nada bueno si, si, ¿no? hay que ir por un miniskate muy rígida ¿queréis saltar? ¿no quieres saltar con la bici? todos a la vez todos a la vez venga, va si, si, si ¿qué dices, loco? ¿en serio? de primeras tomala, tomala, tomasela de verdad porque tengo que acabar el vídeo si no? cuando era pequeño por favor si o no? no pareces tú, ¿eh? tenemos que recrearla ahora ¿todo sé bien? ¿qué cosa es? ya estoy saliendo ok ¿qué tienen que hacer? darle like darle like darle like dale like eso es difícil venga va tiene que tocar el suelo ¿cabemos o no? es lo que sí que sí salto a la vez hahahaha hola 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 eeeeh eehhhh no no vamos hay ahí, intentadlo muchas veces para que veáis que es muy difícil se está viendo que es difícil, ¿no? dale Más o menos Que si ya lo tengo Casi Viene el catch Jórate después con la tabla Que tu montes en el skate Jórate después con la tabla Regálamela ahí Os la doy para todos Yo intento el mortal No es justo El que va a me impresiona se lleva la tabla No penséis que me rindo con la cama elástica ¿Quién se volverá más loco? No es para patinar, es para que la colguéis Esa es brutal Cuando te enganchas en los coches No tienes miedo a partir La cosa es que solo hay una Un número Voy a hacerlo del 1 al 20 para no estar aquí hasta mañana El 1 No, es muy obvio El primero va a decir el 1 Es tan obvio que va a tardar un montón Tú dices que lo dicen a la primera ¿Y qué empieza? Lo van a hacer de más pequeña a más grande 7 13 21 17 5 16 Espera, 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 espera 21 Yo he dicho de luna al 20 8 15 12 16 10 2 Tú decías que le van a hacer tan rápido, ¿no? 20 3 19 21 1 No me jodas No me jodas No Hola Hola Era tan obvio Yo lo he dicho el 21 No me jodas ¿Estás contento? Muchísimas gracias Pero él no te sigue Eso es Él no te sigue Mira, 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 mira Mira lista Yo te sigo en YouTube Yo te sigo en YouTube Seguro, yo te hago un euro Esto es permanente, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? Uno de vosotros también se puede ganar una tabla Recordad que uno de vosotros también se puede ganar una tabla Comprobación Yo veo que flexa más ¿Tiene que ser para la tabla? Sí, que no Por favor A lo que quieras Hostia Bueno, un poquito así, ¿no? Me lo sé No sabría ni decirte Yo la veo igual, ¿eh? Salta, salta Hay que aprovechar el rebote Ahora con el esquí Pero, ¿pero dónde vas? Claro Ahora el flip El flip Yo pico, tú rascas ¿Cómo se rasca? Corre, rasca, rasca para ahí Bueno, lo hemos intentado Estoy muerta ¿No vamos ya a dormir? Al menos un flip ¿Qué hago mal? ¿Qué hago mal? Todo Pero no llores, hombre Mira en el suelo ¿En serio, ahora? Lo mismo, pero aquí Hostia Va, ahora pensando Si un flip no se puede, ¿qué hago? ¿Dormir? Ahora voy a hacerlo por dos helicópteros Bueno, chicos Pues hasta el siguiente vídeo No, no, no Hay que hacer un flip Me he montado el skate Ahora sí que sí Voy a inventarme unos cuantos trucos Y se acabó Con todo lo que costó ayer Y lo fácil que ha sido hoy Esta queda mejor y todo Con estas maravillosas vistas Les pido el vídeo Espero que os haya gustado Un beso en el siguiente vídeo Adiós Una, dos W, W, W Puntos el club ¿Qué salta así? ¿Quién sabe qué hicimos con esta tabla? Solo con ver esto Yo me acuerdo No, dos en ello El equilibrio también se lo robaron en Luxemburgo Si me sale ahora, ¿qué? ¿Qué, eh? Creo que si puede, tío A un backflip Tres No Dos No, no, no El Jordan era broma Uno Ya Ya está saliendo Lucea total, ¿eh? Intentamos eso Mira, te voy a decir algo, ¿vale? Y espero que lo entiendas a la primera No No ¿Qué pasa? ¿Es eso en serio, no? No 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 No